Teide Tour con teleférico de Volcano Teide es una excursión para visitar el Teide en transporte colectivo y guía oficial con el ticket de teleférico incluido. La excursión tiene salida desde varios puntos de la isla. Podrás visitar el Teide de forma sostenible, ayudando a disminuir la masificación de vehículos y a reducir la contaminación atmosférica. Incluye el ticket de subida y bajada en teleférico, así como la audioguía digital de sendero, que podrás utilizar en el sendero de libre acceso que elijas para recorrer. Además, en el centro de visitantes de teleférico podrás conocer la exposición Ciencia y Leyenda y llevarte un recuerdo de la tienda oficial de souvenirs con regalos inspirados en la leyenda de Guayota, así como descubrir el restaurante-cafetería más alto de España, que cuenta con estupendas vistas al Parque Nacional y una carta deliciosa con platos de marcado carácter canario elaborado con producto local. El Tour cuenta con varias paradas donde podrás disfrutar de las maravillosas vistas, así como de la información que ofrecerá el guía. Gracias.